El temor se ha apoderado de pacientes, visitantes y personal médico del Hospital Regional José María Cabral Ibaez luego de que se detectara una bacteria en la cisterna de distribución de agua que consume el Centro de Salud. Que le solicitaran a los familiares la compra de un botellón de agua para que los médicos se lavaran al momento de hacer los procesos quirúrgicos porque el agua de la cisterna del hospital estaba contaminada con bacteria, de pseudomonas específicamente. Marta Reyes, vicepresidenta del Sindicato de Enfermería, precisa que la contaminación de agua en el Cabral Ibaez viene produciéndose desde hace un tiempo y que las autoridades no han tomado los controles del lugar. En todos los hospitales hay bacteria, pero sí hay riesgo. Y no es normal que el agua con la que se hacen los procesos quirúrgicos de un hospital donde se brinda salud esté contaminada con bacteria. Debe de ser preocupación, más que decir que es normal. Ahora bien, nosotros le hemos estado haciendo un llamado a las autoridades competentes de salud que vengan a intervenir en el hospital porque no es solamente el problema de la cisterna. En tanto que Johnny Lama, director de Relaciones Públicas del Cabral Ibaez, dijo que para prevenir que cualquier paciente sea afectado por la bacteria, se han tomado una serie de medidas. Se procedió a cerrar la cisterna y se procedió consecuentemente también a cerrar toda corriente de agua de distribución en el sistema de distribución de agua potable del hospital, precisamente para evitar que con la incursión de esas aguas contaminadas y la consecuente contaminación de la cisterna, pues eso pudiera ocasionar problemas de salud. La dirección del hospital, José María Cabral Ibaez, informó que se adoptan las medidas pertinentes para evitar que los pacientes adquieran la bacteria. En cámaras en Grimercado, desde Santiago, Rafael Martínez, AN7.